Bendiciones mi niño Capricornio. Vamos a hacer la tirada de soltero. Hay alguien que está cuidando su negocio. Puede ser que exista como una pelea lo que es divorcio y división de bienes. Que tú tengas que partir el negocio con la pareja. O recibas un negocio de otra persona de herencia. Que también puede ser que la familia se reúna y diga, no, espérate, pero esto no es tuyo, esto es mío, mío es tuyo, ¿me entiendes? Hay repetición así más o menos. También dice que algo se terminó, algo te dolió mucho, alguien te haya hecho algo en el amor posiblemente. Van a celebrar algo posible, van a celebrar una relación estable, viene un nuevo comienzo. También dice que tú tienes muchas dudas de confianza. Es posible que tú tengas un trabajo, un jefe de una empresa tuya y que tú tengas mucha desconfianza, ya sea en la secretaria o en la contabilidad o algo así. Hay mucha desconfianza y hay mucha desconfianza. Y duda. Así que si es así, lo que tienes que hacer es poner una camarita o algo así y que salga lo que, ¿entiendes? La duda que tú tienes. Puede ser que estés casado, que tenga novia o novio. O dudas de la familia, dudas de tu pareja también. Bien, IRE Desenvolvimiento también dice que vas a tener que hacer una toma de decisiones y va a haber un alejamiento. La toma de decisiones es posiblemente de pareja, de casas, de algo que te digan, o coges una chiva o coges una vaca. Tienes que coger una sola cosa, ¿entiendes? Y sale como un alejamiento de alguna relación, de un trabajo. Algo y si te es mal tú que te llamaron la atención, o al revés. Alguien hizo algo que tú llamaste la atención. Aquí como que tú vas a protestar. Tú vas a protestar por algo que te hacen o que te hicieron. Posiblemente en el amor. Aquí viene un amor muy bonito. Hubo un amor muy bonito. Viene un lejo también ahí. Y como que hay, como esa relación terminó. Esa relación se fue. También dice que se fue, pero tiene un inicio con alguien. O con ella misma o él mismo regrese. Y tú quieras perdonarlo o perdonarla. Eso es el problema de ustedes. Ajá. Ha habido, ha habido muchas lágrimas. Está como que ya no te importa más nadie. Que es lo que te ha interesado a ti ya, ya no lo tienes. Y estás así que ni miren ni para un lado. La justicia divina te va a centrar en lo que tienes que hacer. Vienen logros, vienen conquistas, vienen nuevos comienzos, vienen noticias. También puedes tener miedo, empezar algo nuevo también. Y sale como que estás solo, sola, falta de amor. Y aquí hay como una gente que está arrepentido o arrepentida de haber hecho algo, lamentando. O que te hicieron algo. También lo pueden hacer alguien que te hizo algo. Está arrepentido de haberlo hecho. Y viene Yemaya. Está abriendo camino para ustedes. Abriendo camino para algo que tú quieres, que viene rápido. Y que está sufriendo. Yemaya te va a dar una sorpresa. Dice, no, firme los papeles si tú no los lees. Es posible de que sea divorcio. Siempre, siempre fíjate y lee lo que tú vas a firmar. Aunque tú con las personas no tengas ningún tipo de problema, no importa. Siempre léelo. Aquí aparece una persona casada. Viene con cambios. Con transformación. Pero es que tú estás muy frío, muy cortante en estos momentos. O si le vayas a dar un viaje. Dice, a alguien tú le gustas. Aquí hay alguien que se quiere meter en la relación de ustedes. Ya sea en un trabajo. Te pueden sacar para poner a una gente que ellos quieren también. Vas a hacer un viaje. Posible todo salga perfecto. Es posible que haya habido una pelea o va a haber una pelea. Entre varias personas. O un malentendido o algo así. Dice que viene en sorpresa. Viene idea, ese movimiento. Buenas noticias. Aquí hay como si algo se hubiera terminado. Como que algo se acabó. Y viene como una propuesta. Ya sea de amor. Ya sea de trabajo. Ya sea de lo que sea. Aquí viene propuesta. Vamos a ver después. Qué propuesta es la que hay. La que hay para ustedes. Ahora vamos a hacer casados. Los casados de Capricornio. Bueno, los casados de Capricornio parece que alguien va a abandonar la relación. ¿Han de abandonar la relación o alguien abandona un trabajo? Viene idea, viene el desenvolvimiento. Hay una persona. Desino de fuego. Dice aquí. Y hay una mujer también. Pero joven. El hombre es mayor. Pero ella es joven. Viene un éxito. Antes esperado. Y tú sientes como que tu familia no te ayuda. A resolver tus problemas. Tú estás muy dolido por eso. Y estás pensando. Qué es lo que vas a hacer respecto. Porque hay veces que uno piensa que cuenta con familia o con amigos. Y no cuenta con nadie. Porque cuando es la hora del mamellazo. Este. Todo el mundo se echa para atrás. Estás pensando muy bien. Qué es lo que tú vas a hacer. Ya sé bien. Aquí hay como un chisme. Hay un chisme. También hay sentimientos ocultos. También posible que te hayan hecho algo. Y tú no lo hayas podido olvidar. Y lo tienes ahí. Como un clavo. Tú vas a coger valor. Tú vas a coger valor. Y vas a llamar a esa persona. Aquí sale una persona mayor de 40 años. De piel blanca. Mucha depresión. Mucha preocupación. Sale que vas a abrir o cerrar el ciclo. Aquí hay una persona que está casada o casado. Puede ser hembra o varón. Y debido a eso posiblemente tú estás muy disgustado. Muy preocupado. Que no puedes dormir. Porque parece que ese amor está latente. ¿Me entiendes? Un amor que de verdad, de verdad se siente. Que ha habido un alejamiento. Ustedes tenían muchos sueños. Pero ya ese amor se está enfriando. Pero tú tienes. Tú qué querías. O posible hayas querido salir de esa pareja. Y empezar de nuevo. Pero tú tienes miedo. Entrarle a la vida tú sola, ¿no? O tu sol. O sea, tú trabajas mucho. Te van a invitar a una celebración. O si le tengas una pareja estable. Y sé que vas a salir embarazada. También sale que... Es posible no tengas ni dónde vivir. Acude a los refugios. Eso que hay personas que no tienen nada. Y ahí los ayudan. Dieron perdón. Alguien pide perdón por algo. También dice que... Dice que alguien te encuentra bello, hermoso. Dieron cambios. Y tú estás muy preocupado por algo. No sé si es por ese nuevo comienzo que viene. Vas a salir embarazada. Tienen papeles legales. Todo eso va a venir rápido. Es decir, los papeles, léelo. No los firmes. Léelo. Posiblemente o alguien se case o alguien se divorcié para volverse a casar. Aquí hay un enamoramiento. Hay como ahorrando. Estás ahorrando mucho dinero. Para algo que tú tienes en mente. Te ha costado muchísimo trabajo. Pero lo vas a hacer. Esa propuesta va a venir del pasado, pero te la van a hacer en un futuro, no ahora mismo. Y también sale que alguien tiene un propósito contigo. Pero aquí hay algo que se acabó, se terminó. Ya sea una relación de trabajo, una relación de pareja, de familia, de amigos. Algo se cayó, se rompió. Que tú has sufrido mucho. Pero aquí sale que va a haber una conversación bien tranquila. Aquí está... La brujería de primer y pata. Tiene un nuevo comienzo. Tienes todo a aleganar. Porque no tienes que tener miedo. Para nada. Sigue adelante y no mires ni para atrás. No tengas miedo. Así que no se alega, ni gana, ni pierde. Arriesgarte en el sentido de perder una pareja. O algo así. No arriesgarte con tu vida, ni nada de eso. Ajá. Vamos ahora... Por el presente. ¿Qué viene para el presente? Bueno, para el presente de la frifonia, ¿qué viene para el presente? Vamos ahora... Vamos ahora... Aquí, aquí, aquí hay como que... Si tú tuvieras el don como de sanar a las personas, tienes ese privilegio, porque es un privilegio, de ser sanadora. Y en la religión, también, tienes que hacerte santo, por salud, no estás muy bien. Tienes que hacerte santo, pero por la salud, porque dice aquí que no, no estás muy bien tu salud. Vas a despertar un día demasiado intuitivo y sigue tu corazón. ¿Viste? Sigue tu intuición, siempre. Y vas a tomar una decisión que va a ser muy sabia y te llevará por un camino muy bueno y no te equivoques, porque si te equivocas... Aquí dice que tienes que hacer una sabia decisión, que si te equivocas, vas a salir grandemente perjudicada o perjudicada. Dice que cuides de tus palabras. Cuida de tus palabras, porque hay veces uno no habla y hay veces ofende. Darte cuenta, pero ofende, ¿oíste? Así que mírate bien cómo tú meditas bien tu voz, lo que tú vas a decir siempre. Medítalo bien, corazón, porque te puede traer problemas. Hay personas que entienden mal y ya tú sabes. Dice que tendrás mensajes divinos. Vas a tener apoyo de los de allá arriba. Te van a poner cosas en la mente de lo que tú tienes que hacer. Y lo tienes que hacer. Todo lo que te diga al pie de la letra. Que todo eso es bueno para ti. Y como que te van... Aquí como que tienes un conocimiento de la religión, pero todavía te falta por aprender. Dice Lofi que te va a regalar por ser una persona tan buena y tan... Es posible... Buen padre, buena madre. Y eso Lofi lo está viendo. Y te va a dar el conocimiento de eso. Dice que no te mires con cualquiera que te puede quitar tus energías y no va a ser más persona en tu vida. Que tú puedas ir y te quites tus muertos, tus guías, todos. Tus energías te están protegiendo mucho. Pero tienes que ir a personas que de verdad, verdad son buenas que trabajan la religión, pero buenas, entiendes. Hay un espacio seguro con tu familia en el universo, ¿no? Es posible que se haiga como muerto tu mamá, ¿no? Y más adelante siempre vas a tener espacio seguro con tu familia en un lugar como eso, cuando ya se vaya y va a ir. En el universo va a haber espacio para todos, no para ella sola, sino para todos. Es posible que quieras tener una pareja bien buena. Dice que te hace falta para tu tranquilidad y porque tú lo necesitas. Tú lo necesitas para estar tranquila, bien tranquilo. Ahora vamos a ir para el futuro. El futuro de los Capricornio. Dice que tú necesitas curarte, pero curarte de cosas que te han hecho, curarte del alma. Dice, vas a renacer. Pero dice que tienes que soltar personas que no te dejan vivir, ¿va? Así de fácil. Y tú vas a renacer. Quiere decir que lo que te viene es bueno, buenísimo. Bueno, ha venido como despacio, ¿no? Algo. Escucha ese bicho como pita. Mucho gusto. Es un bicho. Dice aquí que oye tu voz interior, ¿oíste? Dice que te quieras, que te ames, que te cuides tú. Dice, ya son las horas de ya está madura la cosecha. Así que veas a recogerla. Veas a recogerla que hay muy buena cosecha para ti. Aquí dice que padeces de los nervios. Tienes que cuidarte los nervios, mi corazón. No, no hacerte buf por la nócola tremenda, no. Ajá. Aquí viene transformación para ti. Viene también un cambio. Dice, suelta todas esas cargas que tiene, que todo el mundo lo está soltando contigo. Dice, aquí tú estás vacío, vacío por dentro. Y se oye tu voz interior, pero aquí sale como que tú te proyectas con una persona. Vas a tener posibilidades posiblemente. Con esa persona. Dice que seas más desectivo en lo que es escoger tu familia, tus amigos, tu pareja. Y ten confianza en ti, en su totalidad. Aquí sale que es posible que tengas un amigo o una amiga y se enamoren. Es posible. Y vas a tener confianza en esa persona, oíste, la vas a tener. Así decir que esa persona es buena, no es mala.